El juego es sencillo, están los mejores, ¿quieres misericordia?, sigue las reglas. ¿El cuerpo ha sido identificado? Tiene una pieza, pero Jigsaw murió hace años. No es él, no puede ser. Esto estaba en el cuerpo. La verdad los hará libres. ¡Ayuda! Perseguimos a un muerto. Es un imitador. Vivir o morir. Ustedes deciden. ¿Sabes qué pasará si no sigues las reglas? La sangre debajo de las uñas es de John Kramer, Jigsaw el asesino. Imposible. ¡No vamos a morir! Dijo que era un juego. Y podemos ganar. Es Jigsaw. No, eso no es usted. ¡No, no! No, no! No , no, no. No, no. No, no. No, no. No.